Muchachita tan querida Tú llenas mi corazón de locuras de amor, amor apasionado Tú llenas mi corazón de locuras de amor, amor apasionado Como insignia de mi alma, simboliza mi existencia Vives en mi corazón, calmando mi dolor cuando algo lo atormenta Tú me embriagas de pasión con ese inmenso amor que tú me das, mi negra Tú me embriagas de pasión con ese inmenso amor que tú me das, mi negra Llega el invierno, llega el verano, la primavera, luego el otoño Cuatro estaciones que yo les canto, versos del alma al ser que adoro Implorándole siempre que no se me vaya, que no me abandone Porque si esto sucede, mi vida no es vida, se muere, se muere No se me vaya, que no se me vaya, que no se me vaya, que no se me vaya No se me vaya, que no se me vaya